El Dios que nos invita a traducir la fe en obras buenas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo no preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? le preguntó el hombre. Jesús le respondió, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Alguien de estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. La inquietud de esta persona que se acerca a Jesús, a quien conocemos como el joven rico, es la pregunta fundamental de la existencia humana. ¿Qué obras buenas debo hacer para llegar a la vida eterna? El anhelo del cielo es lo que mueve el corazón de este joven y el de cada uno de nosotros. Y él ya intuye en la pregunta que no basta con tener una suerte de teoría de lo que ha de ser la vida cristiana, una suerte de principio teórico acerca de lo que implica la fe, sino que esta fe necesariamente ha de ser traducida en obras buenas. Gestos de amor valen más que mil palabras, se dice por ahí. Pidamos en este mes de la solidaridad que nosotros sepamos traducir, como nos enseña la carta del apóstol Santiago, muéstrame tu fe, que yo por mis obras te diré la fe que tengo. A Jesucristo el Señor, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!